Muy buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Bien, vamos a empezar una serie de vídeos para conseguir jugar una saga muy especial para mí llamada PC Football el mejor simulador, bueno, el mejor manager de fútbol para mí de la historia y que conlleva desde el 5.0 hasta el 2001 y poder conseguir que funcione en Windows 10 cosa que me ha costado muchísimo y a mucha gente también ha tenido muchos problemas para hacer que funcione aquí en el Windows 10 y ha tenido que requerir de máquinas virtuales cosa que con el método que os voy a mostrar no hará falta y es muy sencillo, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que necesitamos evidentemente son las ISOs de los juegos aquí las tengo todas las versiones del 5, del 6, 7, 2000 y 2001 además de otras cosas como la selección y alguna rareza como el PC Barsa las veremos todas, ¿eh? haré un vídeo para cada versión ¿vale? ¿dónde podéis descargarlo? y diréis, hostia Odelka, ¿dónde puedo descargar esto? no os preocupéis aquí, en pcfutbolmania.com acá hay un post de un señor que se llama Pacleti que ha conseguido reunir todas las ISOs de la saga como podéis ver saga PC Calcio, Fútbol Argentina, Premier, Selecciones y otras sagas como esta de Gaelco que salió en 2005 que aquí ya quitaron el simulador a mí no me gustó nada y luego esta saga Gremlin que esta es... sí, es como una versión inglesa pero bueno bien, aquí os registráis aquí en esta página y podéis descargar las ISOs que os interesen por ejemplo aquí muy fácil, he subido en megas sin problema las extensiones y todo ¿vale? y segundo, muy importante por el tema de los colores el famoso error de los colores que a mí me traía de cabeza esto de aquí es indispensable se llama DD Draw Compact ¿qué es esto? esto es una especie de librería que corrige los colores además de añadir resoluciones mayores ¿de acuerdo? última versión 0.3.1 os la bajáis y es un DDN y lo ponéis en la carpeta del juego ¿vale? entonces vamos a empezar por PC Football 5 edición de oro es una edición que que incluye las dos extensiones más PC Premier y PC Calcio todo en uno muy recomendable y además que es la bueno, junto con la versión original sin extensiones es mi manager preferido es donde me metéis más más vicios en la versión del 5.0 madre mía vale, pues ejecutamos la ISO ¿vale? y nada vamos aquí a ver ¿dónde estás? en instalar ¿de acuerdo? si por casualidad no se os abre pues le dais a con propiedades y compatibilidad ¿vale? ponéis Windows 95 y ya está en mi caso se ejecuta sin poner nada de eso ¿de acuerdo? lo instaláis sin el DirectX por si acaso no vaya a ser que haya errores por culpa de eso ¿vale? y vale, una vez instalado a ver vamos a la carpetilla aquí la tengo aquí la tengo fútbol 5 ¿vale? aquí tendréis todos los archivos del juego vale entonces aquí muy muy importante estos pasos que os voy a decir primero crear el manager punto ini y deben salir estos datos ¿vale? esto de aquí pantalla completa off es lo que más puede crear más errores entonces lo lo dejáis así si por casilla también no os tuviese creado lo creáis el manager punto ini así ¿vale? hacéis nuevo documento de texto manager y le cambiáis le cambiáis la extensión así y ya está le añadáis aquí ¿de acuerdo? parece que el 2000 y el 2001 no tenían el archivo este pero bueno vosotros lo creáis ¿vale? lo dejáis así ¿de acuerdo? y para que el juego no os lo cambie porque nos lo cambiará a on la pantalla completa le dais a propiedades y marcáis aquí el solo lectura ¿de acuerdo? así se mantendrán se mantendrá siempre así vale siguiente paso tenéis que coger todos los exes del juego que en este caso la edición de oro pues tiene más claro ¿vale? y tenéis que hacer esto derecho propiedades compatibilidad poner windows 98 o 95 no creo que haya diferencia y ejecutar este programa con administrador ¿de acuerdo? esto con todos con todos estos exes estos de aquí estos tres de aquí esto no haría falta porque el infosur no se utiliza esto es de aquí y hasta aquí ¿vale? ¿por qué? porque así porque si mucha gente lo que hace es solo poner el manager y por desgracia el juego utiliza también los otros archivos .exe y ahí puede haber que se pues eso que no acabe de funcionar bien ¿de acuerdo? y el último paso indispensable que el juego os funcionará pero tendréis unos colores horribles estridentes que os doleran los ojos ya lo digo ya y para eso va bien este DLL que os comentaba antes ¿vale? del Draw Compact ¿vale? y esto os corrigirá los colores y ya podréis jugar ¿de acuerdo? ¿vale? quiero que no me olvido nada vale un detallito también tener la ISO puesta ¿de acuerdo? que seguramente si no os dirán no se puede ejecutar o necesita el CD-ROM o alguna historia de estas la dejáis aquí si puede ser siempre en la primera letra es decir que si tenéis varias EFG no la dejéis en la F o la G sino en la primera para que no haya problemas de que el juego la reconozca ¿vale? y nada pues ahora es probar el juego pues nada ejecutamos la en principio la versión de la liga española ¿vale? footwin.exe y se gestió la magia ¿veis? se ve perfectamente los colores originales y en Windows 10 nada de máquinas rituales que es lo que os comentaba lo que lo que viene la edición de oro y bueno vamos a probar un poquito de para que veáis los tipos que hay aquí la edición de oro y agregaron también muchos más equipos en otras franceses vamos a la Liga Manager para que lo veáis un poquito y recordéis viejos tiempos como yo la musicita la parte que tenía yo ah sí que tenía aquí el equipazo silabé resi jay matau maldini madre mía hueá hombre el gran Ronaldo era el mejor jugador de juego nada caro las estadísticas esto acaba de empezar eh la temporada cuando está en la media baja 98 de pase 99 de pase 99 de pase 98 de regate que pasada de jugada aquí curábamos a los mencionados seguros aquí veníamos las prácticas de juego el 4 de 3 el dinerito el estadio para remodelar que me quedaba a las 6 horas así les voy a exponer aquí las frases del parking cosas del equipamiento tiendas cafetoría era un manager súper sencillo pero muy 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 bien hecho aquí contrataba a los empleados cafetoría para renovar contratos y hombre la salsa aquí fichar a los jugadores y efectivación y la clave para no gastar mucho dinero yo me acuerdo que no vale la pena fichar a los jugadores es decir pagar su cláusula si no tú te esperas a que les quede un año de contrato y le hacéis la oferta y así nos gastáis un año ya está así es que no no hace falta nada más y aparte pues a mí personalmente me gustaba utilizar el simulador ya sé que a mucha gente solo jugaba en modo resultado visionado me parece súper aburrido el visionado lo que pasó lo juego yo pero yo en cambio a mí me gustaba el PS4 por eso porque me lo hago manager y un simulador arcade y lo sé y vamos allá donde se van a enfrentar el FC Barcelona y el Real Madrid vamos a ver el partido de presentación del segundo y todo el balón de encima impresionante los reflejos del guardameta el guardameta que no ha visto inquietada su portería y hay fuera de juego por esa posición adelantada lanzamiento de falta aquí tenemos el pez de calcio aquí tenemos el pez de calcio aquí tenemos el pez de calcio pero con la línea italiana aquí tenemos los equipos también de la serie B vamos a ver también el simulador y aquí ya había un comentario con la línea italiana vamos allá vamos allá ¡es que golazo! dispara golazo un durísimo disparo que acabó en el mismo centro de la portería Seguimos con PS Premier. Aquí teníamos cuatro dimensiones, la Premier, SIS, SISCON, incluso la SIS. La verdad es que estaba muy bien el tema de la Premier, como lo diga español, le diga la segunda vez. Ah, sí, yo ficharía a Ronaldo 1.0.94. Y bueno, funciona perfectamente tanto el simulador como el manager en Windows 10, haciendo todo lo que... ...de la otra forma donde van a jugar el Manchester United y el Eastwich. Hola, Chus. Primera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Ha sacado una mano excelente. Piar ese balón. El envío hacia la banda contraria. Fuera de juego. La posición era antirreglamentaria. Lanzará la falta. Lo hizo mal, le ha dado la pelota al contrario. Vaya regate, rompió la puntura de su marcador. Ha sido un regate. Sin problemas para el guardameta. 1.0. 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 Le ha regalado el balón al rival. 2.0. Me Hurdle. Prom Mamachenandar. Bye. Mi Hando Fire. El balón. 2.0. Un disparo. Tipo de todo. M Paula Cali. bayo. Dai Keys Show. Palaé금. Vale. Os voy enseñando otras versiones con el 5. Por ejemplo aquí, una versión que tengo. A ver, un segundito. Vale. Una versión de PC Barça Que salió también sobre el mismo año Más o menos También salieron PC Madrid PC River Y PC Atletico Madrid Si no recuerdo mal Y para que veáis Para que veáis un poquito PC Barça La verdad es que es un juego Todavía más simple Porque no podías ni fichar No podías hacer nada del estadio O sea, no hay finanzas Simplemente es jugar O sea que se me hacía bastante aburrido Pero bueno, es curioso Y en el caso del PC Barça Tenía los comentarios en catalán Como aquí Aquí comentaba la televisión de Cataluña TV3 Y era el mismo comentarista Entonces sí, tenía su gracia, claro A ver Aquí la tengo Para que la veáis un poquito Repito, aquí tendréis que hacer Exactamente lo mismo Coger cada Excel Aquí en este caso Puse Windows 95 Y administrador ¿Vale? Con todos Y el manager Aparte de él La librería ¿De acuerdo? Esto es bastante O sea Esto que estoy haciendo Se aplica a todas las versiones Realmente Al 6 Al 7 Al 2000 Y al 2001 Con esto Se arregla todo Lo único que puede cambiar Es que no hará falta La librería En versiones A partir del 7 Ya no hace falta El 6 sí Porque pasaba también Con los colores Pero en el 7 ya no O sea que Que ningún problema Vale Vamos a ver La versión en catalán ¿Qué creo que tenéis? PC Barça Madre mía Partido amistoso En catalán Liga Barça Evidentemente Se lo vais a elegir El equipo Y veis Tenéis la parte De seguimiento De entrenador Y ahora Para los que sois De Cataluña No vamos a escuchar En Cataluña Ya veis El partit de la primera ronda De la Lliga de Campions Es el comentario Estadio TN3D Unes ligues Saga se'n va Canvia el joc D'una banda a l'altra Y acaba De la parla De piloto Andes 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 Es penal No hay a discusión Lo ha marcado L'árbitre Vamos con el cartón Que está bien Máxima busca La pilota Ha estado rápido El porter Que ha acabado Atrapando La pilota Madre Vamos ¿Qué tenemos más? El El pez de fútbol Apertura 97 Que aunque viniese Con la parte Del Cácero El 6 Era con el simulador Del 5 Que a los argentinos Les encantará Apertura 97 Y lo mismo Con los exes Mira Aquí por ejemplo No me hizo falta El draw Entiendo Entiendo que porque Claro Esto ya se hizo Ya en el año siguiente Con el pez de fútbol 6 Y aquí ya no sale Ese error De los colores Así que solo tenéis que Hacer lo del exe Y el manager Ya está ¿Vale? Vamos a verlo PC fútbol Argentina Vamos De boca Huracán Platense Vélez Y vamos a ver Partido argentino Ahora van a jugar Platense Frente a boca Se levanta el telón De la segunda fecha Del torneo Apertura A veces no es tontería Pero lo que más le ha gustado De este simulador De este argentino Es que las porterías Arrua Barrena Néstor Fabri Corre Ronaldo Ronaldo Mandrini Le pegó estupendo Ya se viene el saque Desde el arco El Pipi Batimos El Pipi Batimos Que simulador cambia un poco Ya van 15 minutos Platense Cero Boca Cero El Pipi Batimos El Pipi Batimos Romagnoli Romagnoli Le regaló la pelota Lo contrario Le pegó desde lejísimo Gol, 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 gol Sigo Gol, 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 gol ¿Dónde estás? Aquí. Exactamente los mismos pasos de siempre. Y aquí lo tenemos, la liga francesa. Y aquí tenemos la primera y la segunda división. El sol y el sol. El sol. Y el sol. Un cordial saludo, se van a enfrentar el Paris Saint-Germain y el Lyon. Estamos en la primera jornada del campeonato nacional de liga. Aquí sí que no están los comentarios de Michael Robinson. El misil. Gol. Gol. Chujó en el interior del área. Y aunque llegó a tocar el portero esa pelota, al final acabó en el fondo de la portería. Exactamente los mismos. Y ya para acabar, os quería enseñar una curiosidad sobre el primer pez de fútbol. Que es, en el modo resultados, la exageración de eso mismo, de los propios resultados de los partidos. O sea, goleadas. Y a mí eso me gustaba bastante. Porque, bueno, si te tocabas la Copa del Rey con un segunda B, pues sí, puede pasar que metas más de cuatro goles. En cambio, eso ya lo corrigieron con la primera extensión y pasó ya todo lo contrario. De 0-0, 1-0. Era casi... De cada 30 partidos, a lo mejor dos o tres, había más de tres goles. Y eso tampoco me gustaba mucho. Que era lo bueno. Que podías coger un segunda B y era asequible que ganase a equipos de primera o de segunda en resultado. Era bastante asequible. Cosa que en la versión original era imposible. O los jugabas o te metían 5 o 6 ya así porque sí. Y bueno, vamos a ver... A ver... Vamos a hacer ahí el manager, el nuevo resultado súper rápido. Y ya veréis... Qué escándalosos resultados. Ah. Aquí es... Football5.ini. En vez de manager... Bueno. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Y aquí tenemos el 5 original sin extensiones ni chorradas. La verdad es que este... Que juego yo más, ¿vale? Pero también le da duro al otro, ¿eh? Los dos son... Tiene sus particularidades. Pero bueno, los dos son iguales. Así que hoy en día recomendaría más el... El de oro. Porque también tiene corregido bastantes errores. Y tal. Pero bueno. Vamos a... A ver que tengo aquí... El manager de... Vais a ver... Vamos a hacer toda... Toda la temporada, el nuevo resultado. Hiper rápido. Y vais a ver... A ver si consigo perder... Algún partido. A ver. Venga, vamos a ver. Venga. Venga. Un detalle también es que yo lo que hago para ir más rápido en modo resultado es el escogero de alineación automático. Y estás todo el trato cambiando cuando hay tarjetas rojas, lesionadas... Vamos a ver. Vamos a ver si. Vamos a ver si. Sí. Toma ya. 0.15. O sea, esto es 1 o más. 15 goles. Madre mía. Venga. supercúbela de españa toma 07 al deporte 07 4-3 campeones que creéis que seamos campeones de todo de todo ah eh eh 2-2 bien bien ah que me dan bastante 100% mucho pero os digo con la estrategia de fichar los poderes cuando acaban con trato y meter ahí meter aquí 4.000 pesetas sentirme igual venga jornada 1 6-1 07 a champions venga toma ya 08 6-0 veis iba bastante gente 323 0-12 a los asuna por dios jajaja 9 goles esto si que es bastante real jajaja no me negare es que es divertido merida toma 11-0 que barca 1-6 2-8 3-1 uy 3-4 3-0 y pa casa 1-1 10-2 0-11 8-1 oh el madrid 3-5 vaya 2-3 vamos primero oh 93 goles a favor en 3 de jornada giovane giovane con 15 goles 10-0 10-0 y pa casa como no voy a clasificar 50 goles a favor 50 goles a favor 50 goles a favor 8-1 10-0 por que conservo esta edición eh? más que nada por estas con estas cositas que tenía que bueno si pueden ser defectos pero no se yo no lo veo tan defecto 10-1 10-1 10-1 ah eso también tiene la edición de oro que es 1-5 supercopa broma vamos a ver 1-1 en el momento ya tenemos título de supercopa de españa frente al continente venga otro título 1-2 jaja 9 uff el madrid bien 1-2 6-0 6-0 en casa. 521 millones, vamos allá. Es que hacías pasta, pero por un tubo en un momento, eh. Tenía el estadio, ah sí, tenía el estadio ya al máximo. 147.000 asientos, 8.000 plazas y todo, todo hecho. Ya falta poquitos, cuartos. Venga, al final. Uy, 3. Y la final. Y la final. Y la final. Cómo no. ¡Puah! Líderes indiscutible. Ya había... Puente de la pata. ... ... ... ... ¡Puah! A ver, si tienes un buen plazo. Ya ha acabado esto. 126 puntos, el máximo, 294 goles a favor y 38 en contra 3 goleadores del Barça y Ronaldo con 57 goles y bueno el último ha cansado, 7-0, el campeonato de la guerra, el campeonato de la guerra, todo, todo, todo lo hemos ganado absolutamente y ya está chicos, eso es todo, ya habéis visto que es bastante sencillo el tema de conseguir que funcione en Windows 10 y nada, a disfrutar, ya que el que os diga que eso es imposible, disfrutar estos juegos en Windows 10 sin máquina virtual, pues ya podéis ponerle mi vídeo y a disfrutar, ¿vale? venga chicos, hasta otra, hasta el próximo